Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar las diferencias entre catabolismo y anabolismo, los dos grupos de reacciones metabólicas que se desarrollan en la célula. La actividad metabólica comprende dos fases que están relacionadas y se producen al mismo tiempo. Una fase destructiva, donde se rompen biomoléculas complejas y se forman moléculas sencillas. Al hacerlo se libera toda la energía que contiene en sus enlaces. Esa energía será la que utiliza la célula en la formación de macromoléculas orgánicas propias, durante la fase constructiva. A la fase destructiva la llamamos catabolismo. A la fase constructiva, anabolismo. Veamos cuáles son las características de cada una de ellas. El catabolismo incluye aquellas reacciones químicas donde los nutrientes energéticos, moléculas como monosacáridos, ácidos grasos o aminoácidos, son degradados, con el objetivo de obtener energía. Al hacerlo se obtienen como productos finales moléculas sencillas, agua, dióxido de carbono o amoníaco. Con la energía producida durante el catabolismo, se pueden llevar a cabo las reacciones del anabolismo. Reacciones de síntesis, en las que la célula utiliza moléculas sencillas inorgánicas. Agua y dióxido de carbono principalmente, pero también otros como amoníaco y sales minerales. Con estas moléculas precursoras, la célula forma sus propias macromoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Esto siempre y cuando estemos hablando de organismos autótrofos. En el caso de los heterótrofos, los precursores utilizados serán los monómeros que componen las macromoléculas, moléculas orgánicas sencillas que proceden de la dieta. Otra característica del catabolismo es que incluye reacciones de degradación oxidativas, aquellas en las que un compuesto pierde electrones, a veces junto a protones, y al hacerlo se oxida. La degradación oxidativa de materia orgánica se conoce con el nombre de respiración celular. Las moléculas orgánicas al oxidarse acceden sus átomos de hidrógeno, electrones y protones a otras moléculas. Si estas son moléculas inorgánicas diferentes al oxígeno, el proceso se llama respiración anaerobia. Los aceptores de átomos de hidrógeno más frecuentes en este caso son el nitrato y el sulfato. Ahora bien, los átomos de hidrógeno también pueden ser cedidos a nucleótidos como el NAD, el NADP o el FAZ, quienes al aceptarlos se convierten en moléculas con poder reductor. Lo más frecuente es que a continuación estos nucleótidos cedan sus electrones a la cadena de transporte electrónico de mitocondrio a cloroplasto y ésta a su vez a un aceptor final, el oxígeno, proceso conocido como respiración aerobia. Sin embargo, a veces el aceptor final es un compuesto orgánico, cuando la célula no dispone de oxígeno suficiente y se ve obligada a realizar sólo una degradación oxidativa parcial, en este caso el aceptor final más frecuente es el piruvato y al proceso lo llamamos fermentación. El poder reductor producido durante la degradación oxidativa también puede ser utilizado por las reacciones de síntesis del anabolismo. En ellas se produce la reducción de moléculas de manera que un compuesto acepta átomos de hidrógeno, protones y electrones y al hacerlo se reduce. Así, en la formación de macromoléculas intervienen las formas reducidas del NADP y el NAD, aportando átomos de hidrógeno y oxidándose en el proceso. Por último, las reacciones catabólicas son exergónicas, es decir, al tiempo que las moléculas se oxidan se libera gran cantidad de energía que se almacena en los enlaces esterfosfórico de la molécula de ATP, mientras que en el anabolismo las rutas son endergónicas, ya que se consume mucha energía, liberándose ADP y fósforo inorgánico. Como hemos visto anteriormente, podemos diferenciar dos tipos de anabolismo, el que llevan a cabo los organismos autótrofos, partiendo de moléculas inorgánicas para la síntesis de macromoléculas, y el que realizan los organismos heterótrofos, que utilizan monómeros como precursores, es decir, moléculas orgánicas sencillas. La energía consumida en el anabolismo tiene distinta procedencia según el proceso. En el anabolismo autótrofos se incluyen dos, la fotosíntesis, donde la energía consumida procede de la energía solar, y la quimiosíntesis, donde la energía procede de reacciones químicas de oxidación de moléculas inorgánicas. Sin embargo, en los organismos quimioterótrofos, la energía se produce durante la degradación oxidativa de moléculas orgánicas. Con esto terminamos el repaso a las características más importantes del catabolismo y anabolismo, así como los procesos incluidos en cada uno de ellos. Hay mucho más en... Aprendo en casa.